Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, y lamento comentar ahora esta noticia que no tuve tiempo de hacer, de comentar noticias la semana anterior porque estuve de vacaciones por navidad pero bueno, es lo que hago, porque como sabemos Audi ya está lista para confirmar su entrada a la Fórmula 1 a principios del año siguiente o sea 2022 y bueno, como sabemos a la marca automotriz premium alemana del grupo Volkswagen le convence la nueva reglamentación de unidades de potencia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, porque como sabemos Audi, la marca automotriz premium del grupo Volkswagen también domiciliada en Ingolstadt, está cada vez más cerca de oficializar su llegada a la Fórmula 1 luego de varias semanas de rumores al respecto desde que la FIA anunció sus intenciones con respecto a la nueva reglamentación de unidades de potencia parece que la marca automotriz de los cuatro aros está preparada para anunciar su salto a la máxima categoría del automovilismo mundial a comienzo del año siguiente bueno, de acuerdo con una información publicada por el medio Race Fans en la sede central de Audi, domiciliada en Ingolstadt, como yo ya dije surtieron efecto las modificaciones que quiere hacer la Federación Internacional de Automovilismo a los motores entre las que se encuentra alguna basa bastante importante como la eliminación del MGUH una parte bastante cara de la unidad de potencia que terminó siendo una barrera de entrada para los nuevos fabricantes automovilísticos aparte de eso, también resultó positivo que se limiten por primera vez los costes de las unidades de potencia que seguirán siendo motores tipo V6 de 1,6 litros que aumentarán su capacidad de energía eléctrica según dice este medio, Marcus Tuzman, quien es el presidente de la junta directiva de la marca con cuartel general domiciliado en Ingolstadt y Oliver Hoffman, quien es el miembro de la junta de desarrollo técnico están bastante satisfechos que ya en el reciente martes enviaron una carta al CEO de la Fórmula 1 o sea, a Stefano Dominicali y a Jan Todd que ya no es presidente de la FIA el cual fue sustituido por el árabe Mohamed Ben Sulayem donde expresaron que el borrador de la normativa de la temporada 1026 ofrece un compromiso justo para los recién llegados y para los competidores existentes además de cumplir con los objetivos acordados bueno, de este modo se espera que el próximo paso sea el debate y la aprobación del Consejo de Administración de Audi de esta entrada al gran circo de la categoría reina al automovilismo mundial que podría anunciarse a principios de la temporada siguiente este será el primer paso del grupo Volkswagen en esta entrada tan esperada al campeonato mundial de Fórmula 1 luego de años de rumores recientemente se comentó también que la opción más probable para Audi es que este pueda llegar a ser el motorista del equipo McLaren tanto es así que incluso se llegó a especular con la compra de la marca automotriz Tomiciladan Walking por parte de la compañía alemana algo que la mismísima McLaren salió a desmentir a través de un comunicado sin embargo no se descarta que pueda entrar como equipo independiente o comprar otro equipo de la actual parrilla por último Volkswagen que también tendrá la opción de Porsche de quienes únicamente se hablaron como nuevo motorista apuntando a Red Bull que despidió recientemente que despidió recientemente en el Gran Premio de Abu Dhabi en el reciente Gran Premio de Abu Dhabi en los que lograron el mundial de pilotos con el holandés Max Verstappen de Honda que abandonaron definitivamente la Fórmula 1 aunque tampoco se descarta un regreso con esta nueva reglamentación y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao